Para la Universidad del Paraíso es motivo de orgullo que los únicos cuatro estudiantes latinoamericanos que han sido seleccionados para participar de la Expo Dubai, en este caso invitado por la Universidad de Emiratos Árabes Unidos, sean cuatro estudiantes de nuestra universidad. Es una motivación, un entusiasmo. Recién le vengo a tomar el peso a lo que es esto, porque es un evento muy grande, es considerado el evento cultural más grande del mundo. Y me acabo de enterar que somos los cuatro chilenos en toda Latinoamérica, así que para mí es un orgullo y estoy muy motivado por venir a esta Expo Dubai 2020. Quiero realizar un proyecto que al final del periodo pueda ser financiado, pero no tengo un área específica que me interese, porque todo esto de los proyectos que vayamos a hacer tienen que ser con un enfoque humano y ese es el área en el que yo quiero aportar. No tengo definido bien específicamente a qué área voy. Creo que más me interesa es cómo hay desafío y oportunidad que representa, digamos, a modo general. Y en particular el programa lo que busca, digamos, la primera parte es ayudar a encontrar al estudiante como su propósito. De hecho, hay nombre de programas, Pathfinder. Un nuevo inicio. Es una experiencia que yo nunca pensé que iba a lograr. La verdad es que uno viene desde otros lados, viene desde otras zonas, países un poco más pequeños, también de otra cultura, otras diferencias. Entonces, creo que nunca pensé que se iba a dar una oportunidad así. Estoy muy contento y con mucho ánimo, mucha disposición y muchas ganas, que creo que es lo importante para estar ahí.